Antes de empezar con este video, quiero decirte que te suscribas y le des un gran me gusta Porque vamos a estar regalando un pase de batalla Y pues lo único que tienes que hacer es comentar Si deseas seguirme en cualquier red social, está en la descripción Sin nada más, ¡comencemos! ¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal Y sí, quiero hablarles hoy sobre el modo zombie ¿Cuándo va a regresar exactamente? No exactamente, pero más o menos les voy a dar una idea ¿Cuándo van a volver a poner este modo? Que honestamente a muchas personas nos ha gustado, nos gustó Pero tuvieron que quitarlo por motivos de que Algunas personas no les gustaban cómo eran los zombies No les gustaba qué tal era el modo Y los desarrolladores dijeron que no era el producto que deseaban dar al 100% Quiero decirles que para la siguiente temporada Van a quitar ya el apartado de armamentos de zombies Literalmente lo han borrado en este lado del mapa O sea, todo este apartado que estaba dedicado a los zombies Pues ya no va a estar para la siguiente temporada ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues nos dieron una beta Y en la beta ya nos dicen cómo van a estar las cosas ubicadas En qué lado va a estar Y pues sí, cuando te vas a armamento Está retirado este modo, el modo zombie Pero de momento podemos tenerla nosotros en la oficial O sea, en la global Ya que aún no empieza la siguiente temporada Por otro lado, quiero decirles que Para la siguiente temporada han confirmado como que una segunda guerra mundial Por así decirlo Pero no estaría firmándolo yo aún Porque en la beta también esto lo quitaron No sé si es que hicieron esto para distraer a los filtradores Pero oye, como que Call of Duty no ha hecho mucho esto Recuerdo que otros juegos se han hecho esto Distraer a los filtradores Con noticia un poquito fake Pero no creo que sea el caso de Call of Duty Supongo que debe ser un error En no sé, en el inicio Y pues por último quiero decirles que para octubre Justo cuando sea Halloween O antes de los meses estos de Halloween Por ahí antes de las semanas de Halloween Nos van a volver a meter el modo zombie Aunque sea triste, es la realidad chicos Ya ahorita faltando unos cuantos dos meses Para que sea esto Los desarrolladores están concentrados en lo que sería el multijugador y el Battle Royale Por eso básicamente nos ponen a dar material cada temporada Dos mapas de multijugador Nuevas zonas en VR Nuevas casas, texturas y cosas así Así que de momento están en serio enfocados en multijugador y Battle Royale Justo cuando sea yo que sé un mes antes Se van a dedicar a lo que es contenido de zombies Eso espero, eso tengo en mi corazoncito Y pues nada Quiero decirles que entonces quedaría para octubre Que vuelva en realidad el modo zombies Ahorita ya no sirve ahorita que digan Ay, filtración del modo zombie Ay, que va a llegar este día No, en octubre básicamente nos van a dar el modo zombie Entonces chicos, recapitulando ¿Cuándo nos lo van a dar? Pues cuando empiece Halloween Más o menos por esas temporadas Por esa temporada En esa temporada si no estoy mal Metieron lo que serían los zombies en VR Si no estoy mal Y pues también aparte la segunda temporada Ya nos trajo a los zombies Así que nada mercenarios Yo espero y no sé Me gustaría bastante que regrese este modo Porque muchas personas no lo probaron Otras si lo probaron Pero a la final siento que nos van a dar un contenido mejor A lo que nos habían dado Y pues nada Chicos, simplemente era para hablarles esto No se confíen con las personas Que pongan en el título Yo que sé Regresa el modo zombie Nuevas noticias zombies Pues no, no, o sea Ya eso En fin Nos vemos en un próximo video Mercenarios Y chau chau Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!